Nuestro compañero David Amos nos tiene más información sobre este tema de la reducción de aforos en Baja California. Ante el incremento de contagios por COVID-19, a partir del 19 de abril, inician en Baja California las restricciones en ciertas actividades, a fin de disminuir los casos activos y la tasa de reproducción efectiva, anunció el secretario de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez Rico. Al reiterar que Baja California permanecerá en amarillo en el semáforo epidemiológico, informó que la ocupación hotelera pasa el 50%. Lo mismo que los restaurantes y las cafeterías, en tanto que los salones de eventos en la modalidad cerrados se suspenden. La ocupación hotelera se va al 50%, respetando todas las precisamente reservaciones que se tenían, salones de eventos cerrados quedan suspendidos. Todos los salones que sean cerrados de eventos quedan suspendidos. Se le pide precisamente a los salones de eventos abiertos que sean 50 personas o menos, esa es precisamente la recomendación. Tener más de esas 50 personas va a condicionar que podamos empezar y continuar cadenas de transmisión. Ahorita lo que se está pidiendo es precisamente disminuir los casos activos, disminuir la tasa de reproducción efectiva. Otra restricción que se entra en efecto a partir del primer minuto de hoy es restaurantes y cafeterías. El aforo permitido es el 50% en sus establecimientos. El doctor Pérez Rico indicó que los obreruedes que se ubican en las colonias que aparezcan en el mapa de geolocalización con alta incidencia de casos activos, deberán suspender sus ventas, excepto alimentos perecederos y artículos de limpieza. Por otro lado, el funcionario estatal confirmó que arribó a la entidad una remesa de 129.660 dosis, de las cuales 44.460 son de Pfizer y 85.200 de la marca Sinovac, cantidad que servirá para complementar el esquema de vacunación. Para En la Mida TV, David Amos.